En este video hice una sesión de hablar en inglés, porque este canal está en español. Cuando empecé a lanzar videos con información técnica en español, lo hice porque la mayoría de la documentación técnica está escribida en inglés. Este video es dedicado a los fans de los canales que no entienden el lenguaje español, pero están interesados en algunas reuniones que se han presentado en este canal. Después de recibir algunos requisitos relacionados con los testes que aparecen en la fila del club con un experto rotativo, empecé a trasladar sus testes en lenguaje de inglés. La explicación sobre cómo el trabajo de todas las compañías en este circuito no va a ser repetido en inglés, porque la documentación de la fabricación ya está en inglés, y es mucho más lejos que lo que podría explicar aquí. La funcionalidad de esta versión de Firmware será identica a las 5 versiones en español, y puede ser downloadado gratis desde el blog. En addition a la fila del blog, en el blog puedes obtener un diagrama de flow, en el que se ha detallado todo el tiempo para ajustar la hora, para seleccionar el modo de display con el día o la temperatura, o comenzar en el modelo de stockwatch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.